Música Siempre más viste, más canto Música Si acaso vuelves a la voz Sé que si me ves, tú eres tuyedad Al recordar de tu dolor Y de alguien que te amó En sinceridad Si solamente para ti Y la diversión que es tu amor Y acaso en su corazón Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos No olvidaba de lo mucho que te amé Música Música Solo me queda un gran dolor Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! No he podido ver, vuelvo a ti, Madre Silla, a llorar en tus brazos y a curar si es posible mi alma. No he podido ver, vuelvo a ti, Madre Silla, a llorar en tus brazos y a curar si es posible mi alma.